Comencé a hacer tema de Rosendo Rosel. Rosendo Rosel, un cubano que salía en Don Francisco. Busca a Chucky, que se combina contigo. Cuando di con Chucky, ay mamacita, qué química. El pueblo era con policía para entrar. Yo no sabía qué estaba pasando con nosotros, porque era famoso pero humilde. Hubo conflicto con Chucky, ya tú sabes. Cuando tú llegaste allá a Nueva York, ¿con quién te quedaste? Al principio. En un cuartico, cuando yo llegué. Y el primer día, en un cuartico, ¡pam, pam! Me tiraron, 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 no tiraron. Yo estuve detenido en Puerto Rico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Si yo resido culpable, me van a echar 20 años. Yo no vivo en Miami, yo soy humorista. Entonces me están confundiendo. Entonces ahí me pusieron. Cuando llegué... ¿Tú tuviste tres meses preso en Puerto Rico? Sí, detenido. Yo llegué como en mi pantalón Kaki, una estancleta, y me frené la blanca. Y cuando yo entré así, que la gente me vio, me conoció. Señores, estoy feliz, contenta, haciendo el trabajo de mi vida. Vivo el humor dominicano. Y sin duda que cada época ha tenido su encanto. Y los 90 fueron los años de la fonomímica. Los 80 también, pero acentuado en los 90. Aquí está uno de nuestros protagonistas, Juni Rosendo, de los hermanos Rosendo. Gracias. Súper esperado. Ay, sí, sí, sí. Ya me han dicho, sí, que estaba... Todos los comediantes que han pasado por aquí me mencionan. Y para mí es un orgullo estar contigo aquí también. Date mi primera entrevista después que me retiré del escenario. Ya estoy aquí donde ustedes querían la gente de Boston, que quería verme con Colombia Alcántara. Mira, miren qué linda, miren, miren, señores. Yo soy que estoy orgulloso de estar contigo. Gracias, Juni. Gracias tú. Formas parte de los mejores recuerdos de la infancia de mucha gente, de la adolescencia, de muchos otros, y de la juventud de tanta gente que disfrutó con los hermanos Rosendo en los 80 y los 90. Hay algo que me pasó con Serraniche, que yo estuve detenido en Puerto Rico. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué? Yo estoy con Serraniche haciendo gira. Digo, bueno, vamos, yo tenía una chamaquita aquí, vamos a mudar heavy, y que vámonos para Santo Domingo, un par de días, descansar, y ahora yo voy a cambiar el carro a la jeva que yo tenía aquí, yo estaba bien, ganando el Puerto Rico dinero, y cuando me voy en el ferry, ahí me agarran preso. ¿Y por qué? Y yo, me dice, me agarran, y yo no sé qué está pasando conmigo. Ellos ven mi maleta llena de libros, yo dice, yo he hecho como tres libros de cuentos y chiste, y ven, entonces no me quieren explicar, y después me suben en un helicóptero, me llevan para la corte de Aguadilla, y yo digo, ¿qué está pasando? Y yo llorando, y los policías, están tranquilos, pero estamos haciendo un trabajo. Y yo, ¿pero qué pasa conmigo? Yo soy comediante, humorista. No, Miami, ¿qué te está acusando? Miami, ¿me acusas? ¿Pero de qué? No entiendo. Y ahí me tuvieron en Puerto Rico, llegué yo, me llevaron a la corte, me dicen que a mí, si yo resido culpable, me van a echar 20 años, por venta de patillas de Enta, sí, de Miami a Holanda. Yo no podía hablar, hasta que me asignaron abogado. Digo, pues yo no vivo en Holanda, yo no vivo en Miami, yo soy humorista, ustedes me están confundiendo. Digo, bueno, yo no vivo aquí, yo vivo en Boto, le decía. Y al fin y al cabo, hice tres meses, en Puerto Rico, y entonces ahí me pusieron, cuando llegué. ¿Tú tuviste tres meses preso en Puerto Rico? Sí, detenido, yo llegué como en mi pantalón khaki, una estancleta, y me frené la blanca, y cuando yo entré así, que la gente me vio, me conoció, ahí estaba Osorito.com, Osorito.com, y comenzaron a buscarme, sábana, esto, cerca de ellos, y yo llorando, no paraba de llorar, me dice, es que se calma, yo no sé por qué estoy aquí, la gente, por eso no hay comediante, está ahí, llegó un comediante, yo no sé por qué estoy aquí, y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, me hice amigo de los puertorriqueños. ¿Pero por qué te dejaron tres meses, Junior? Yo no sabía todavía, entonces, me hice un puertorriqueño, yo era la alegría de la cárcel, y Osorito.com cantaba. Y ese serraniche con el que tú te ibas a reunir en Puerto Rico, no pudo hacer nada para... no pudo hacer nada, no pudo hacer nada, porque fue Miami que me estaba acusando. Entonces, un puertorriqueño me dice, va acá, le dice, ¿por qué él está preso, este muchacho? Si no es Puerto Rico, ¿por qué él está aquí? Ellos, los puertorriqueños, que hace mucho tiempo estudian leyes, se preparan, salen preparados, y él le hizo una carta, así, y de madrugada me sacaron, amarrado, me llevaron, me pusieron una mangalara, me llevaron a Miami, ahí fue que me pusieron abogado, y digo, yo no sé por qué estoy aquí, le digo al abogado, no sé, y ahí me meten en una cárcel, y me citan, me citan, me citan, y me dicen a mí... ¿Y cuánto tiempo duraste el preso en Miami? Un mes, ya, ya eran cuatro, pues yo estaba sufriendo, porque yo nunca vivía, nunca estaba en una cárcel, y cuando, ya lo último, me dice el abogado, mira, yo he hecho todo, estos federales no les gustan perder, ellos te pueden hacer una trama, porque los federales aquí, no les gustan perder, cuando hacen algo, no les gustan perder, digo, pero qué, lo que tienen que hacer, fírmame aquí, y comparar la firma de los recibos que hicieron envío, es decir, hicieron, agarraron 23 personas, que trabajaban en cosas de envío, y le pusieron en un cuartico, le dice, ¿usted conoce ese hombre? Me decía, en televisión, en el gordo por ser, y en Cristina lo vi, a todos, él no tiene nada que ver, porque llegaste a ir al show de Cristina, en ese tiempo, yo, show de Cristina, oje por ser, ese programa de fuera, mira que humilde, no lo habíamos mencionado, entonces, sí, pero él no tiene nada que ver, todos, ellos no tienen nada que ver, no, él es comediante, y los federales no quieren perder, se la ponen difícil, te hacen un trompo, te hacen un trompo, que buscan un preso, para que te señale, pero entonces, tu nombre era parecido al de un narcotraficante, no, alguien usó mi identidad, entonces, cuando dijeron, no, él no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, al fin y al cabo, cuando comproban la firma, mi letra, con la letra de los envíos que hicieron, me dicen, no se parece, me dicen, mira, me llama el abogado, después al mes, me dice, oye, de 23 gente que agarraron, tú te has suelto, yo eché a llorarme, yo eché a llorar, 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 porque fue todo, que se me fue la vida, mi familia comenzó a llorar, a sufrir, y todo, y la renta la debía, en Boston, y todo, entonces, el Pachuco, Pachuco, me comuniqué con el hermano Pachuco, y Pachuco me mandó a buscar rápido, yo estaba en una esquina, me soltaron para la calle, así, con las zapatillas y cosas, pero que atropello, si, después de tanto tiempo, digo yo, y la comisaria, te la mandamos después, pero yo no vivo aquí, mándenme para Boston, no, llama a alguien aquí, nosotros no podemos mandarte para Boston, y ahí vino Pachuco, el hermano Pachuco me recogió, y ahí me mandó, cuando mi sobrino, la esposa de mi hermano, ahí, me afeité, tenía una barba negra, estaba blanquito, me arreglé, y dije, hasta que pude irme, wow, pero que momento, y nunca supe, quien usó tu identidad, no supe, que eso se usa, eso pasa, el gringo de la bachata, tuvo preso, en Panamá, un tiempo, también, que lo acusaron, con esa misma cosa, eso pasaba mucho, la gente hacía esos trances, pero el Estado, debería resarcirte, después que te hacen eso, porque quien te va a pagar, esos cuatro meses de tu vida, porque yo no trabajaba legal, es decir, yo hacía show, no reportaba, y ahí fue que yo aprendí, tengo que trabajar en Nueva York, con algo fijo, ahí fue que aprendí a trabajar, bien en Nueva York, aparte de los shows, para llenar los tases, no tenía defensa, no pagaba tases en los Estados Unidos, no podía defenderme, ellos por cada día, que yo tuve preso, tenían que pagármelo, tres dólares por día, es decir, yo iba a salir con dinero, entonces no podía demandar, porque es muy difícil demandar a los federales, cuando tú lo demandas, te hacen un trompo, te buscan un preso, le bajan el tiempo al preso, para que te señale a ti, y yo quedaba bien en la corte, me dieron, deja eso así, vete tranquilo, ¿y cómo te repusiste después de esos cuatro meses? Fue duro, mi mamá era la que me, la sentía, que sufrió mucho, y entonces para empezar de nuevo, después de esos cuatro meses, allá en Boston, ¿qué hiciste? Sí, ¿ahí empezaste a trabajar? Mucha gente sabía mi caso, me miraban, ¿qué te pasó esto? Se lamentaron, y comencé a recuperarme, porque cuando tú tienes la gracia de Dios encima, y el motor le dio, usted para, yo me recuperé, wow, o sea que tienes, tienes tus propias pruebas, no todo ha sido risa, no, y bailecito, yo ha pasado, yo ha pasado muchas cosas, pero son historias tuyas, es decir, la historia está aquí, en tu programa, que nadie sabe, todos los años pasé, yo pienso que desde que estaba en San Juan, adolescente, pero aquí en la capital, en los 90, cuando arrancó, yo vine como en el 94, cuando arrancó ese fenómeno, de la opción de las 12, que fue más lo que me tocó a mí vivir, aunque tú vienes desde antes, eso era, y eso el show, había que hacerlo en las escuelas, no sé si tú sabes, que los festivales de humor y arte, la obra artística, ustedes eran un clásico, bastante, sí, agradezco muchísimo, a ese gran productor, Nelson Cava, que fue el que nos descubrió, ahí fue el que nos llevó, al Canal 4, el primer programa que hicimos, fue Tito Campuzano, es decir, hace mucho, estamos hablando del 85, por ahí, y ahí bajó George Rodríguez, preguntando que, de dónde somos nosotros, y quién, y ahí fue que nos pusieron, en Caribe Show, después de Caribe Show, comenzó la opción, anunciar, haciendo un muñequito, con, primero, antes de comenzar el programa, después comenzó el programa, la opción, con Felipe Peña, Rafael Ardué, arrancó ese equipo de él, y ahí, Chucky penetró ese programa, dice, Chucky habló, vamos a darle a los martes, a nosotros, dimos a los martes, ahí comenzó el boom, de los rocendos. Entonces, hablemos de dónde viene, esta afinidad, por la fonomímica, qué estaba pasando en los 80, estaban las mariposas, contemos cómo, te conectas tú, Juni. Yo veía a las mariposas, que venía de gira, dos cuerpos que caen, y tú, mi pobre amigo, convertido en un criminal. Estaba, será Nietzsche, con Harry Moral, en esa época, yo lo veía por televisión, normal, pero yo hacía, historia de canción, era que yo hacía, en los lugares, como la escuelita, así, después fui formando, como hacía el humor, fonomímica, con parodia musical, agarraba música, que estaban actualizadas, la cortaba, y así, y llegué bien, comencé a hacer, lo que es Safari, Disco, Gemaya, José Night Club, el Nuevo Venezuela, hasta que ahí ya, fuimos a televisión, y ahí hicimos la cosa, como tiene que ser. Pero, ¿cómo tú empezaste a hacer estos inventos? Tú, estabas haciendo show en Night Club, o lo hacías, como hobby, ¿cómo tú conectas? Porque después se vuelve una profesión seria, pero ¿cómo empiezas? Bueno, hace muchos años, había un, un locutor, que se llamaba Rolando Salazar, que hacía un programa, antes como antes, y ahí yo comencé a hacer, hacía competencia, yo comencé a hacer mímica, después yo cambié la mímica, a historia de canción, hacía, está dormida ya con Monti, el trato de mamá, por qué te marchas abuelo, muchos temas. ¿Y dónde era ese programa? En la radio, pero era así la actividad en Night Club, y yo participaba y ganaba el concurso, y la gente me decía, oye, ¿por qué tú no ibas de eso? Tú, tú haces eso bien. ¿Y qué tú hacías en ese tiempo, de forma de vida? Estudiaba, ¿tú eras un muchacho? Sí, estaba un muchacho, y ahí comenzó, dije, bueno, déjame chequear, comencé un Night Club, se llama La Escuelita, en Villajuana, junto a Los Pantros, ya bailaban, yo hacía la historia de canción. ¿Y de dónde tú eres? De aquí, de Santo Domingo, Dominicano. ¿Pero de Villajuana? No, no, Sánchez Payá, ahí fue que me creí, y ahí, ahí comenzó mi historia, ahí comencé, a hacer John Night Club, ya, un poquito más de humor, la gente le llegaba, comencé a hacer temas de Rosendo Rosel, Rosendo Rosel, un cubano que salía en Don Francisco, y comencé a hacer el gol, trompetilla, una mímica, una fono mímica hablada, que era muy difícil, cuando arrancamos por televisión, la gente decía, ¿qué hicieron nosotros? ¿qué hacían esa voz de nosotros? Incluso el mismo, yo le obligué cuando nos habló, pero yo preguntó, ¿qué es donde somos nosotros? Y ese fue el boom de nosotros, esa fono mímica, no había un trabajo así, hablado, cuando llegamos a Caribe Show, gracias a Dios, fue excelente el trabajo que hicimos ahí. Entonces, aunque tu nombre original es Junis Marte, te llama Junis Rosendo por ese señor cubano. Sí, era así, yo quería que las mariposas dominicanas, dije, no, vamos a hacer algo diferente, como comenzamos con ese cubano, Rosendo Rosel, vamos a poner los hermanos Rosendo, y así se quedó. Entonces, los hermanos significaba que era más de una gente, ¿quién es el primero que te acompaña? Juan Manuel, ese fue el primero, pero para, no en televisión, el que arrancó para televisión fue Chucky Núñez. Cuando yo conocí a Chucky, fue Niño Rivera que me recomendó a Chucky, ese muchacho estaba con explosión, ya no está, busca a Chucky, que se combina contigo. Cuando di con Chucky, ay mamacita, qué química. A la una, a las dos, a las tres y me fui. Eso era un sitio lleno, 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 y para nosotros ya los sitios de los pueblos, era con policía para entrar, yo no sabía qué estaba pasando con nosotros, porque era uno famoso, pero humilde, no sabía, después llegó Genara, cuando llegó Genara fue... Un toque de queda, a mí me gustaría explorar, cuando hablamos de que Chucky estaba en el grupo Explosión, de que tú hacías show en Nightclub, tuvimos un tiempo de ese humor underground, tuvimos un tiempo de ese humor en Nightclub, porque el grupo Explosión se pegó antes de televisión y radio, se pegó en esos casetes y en show que ellos hacían, ¿cómo era ese momento? ¿Qué se estaba moviendo? Que yo creo que ahora no se da, ahora tenemos los stand-up en sitios específicos, pero ustedes tenían como un movimiento de presentarse en lugares, haciendo shows de humor. Sí, eso fue lo que hacían mucha variedad, aparte hacían mucho drama por televisión, como el tema Mi Tierra, que fue un toque de queda, eso. Solo no, tú tenías que tener una gente aquí, donde tú fueras, ya, tú me dijiste, llévame a Puerto Rico, ocho mil pesos, ya, aquí te dejé. Hacían los popurrí, agarraron las canciones, y estaba, ya uno la armaba en moderna, tú sabes, hacía la cosa, y nos pusimos actualizados, con el público que nos estaba siguiendo, había nada más poca televisión en esa época, pero se veía mucho, que era Corporando de los Santos, el show, Telantilla, con Jorge Santos, Eduardo Rodríguez, y Caribe Show. Pero yo te pregunto, Juni, la gente iba a esos sitios nocturnos, a ver shows de humor, porque ahora se presentan los artistas, los merengueros, de embolseros, bachateros, y hay sitios específicos para presentar humor, pero ustedes iban a discotecas, es un fenómeno que se daba en los 80 y en los 90. con Olqueta nos presentaron siempre de contraparte, así fue en los Estados Unidos, en el estudio 84, era, cierto Olqueta y Los Rosendos, la Casa Quiqueya, Los Rosendos, o Asina y Club, sí, todos esos sitios, el Mirá, Nueva York, un toque de queda, así mismo con Olqueta, sí, era uno de ese público también. Vamos a ir a Nueva York en breve, vamos a conectar con Chucky, tú dices, cuando Chucky entró, ¿cómo fue a montar, hablemos de la construcción de las piezas, que él se vestía de mujer, porque le queda una mujer, a él y a Miguel Céspedes, no hay dos gente que le quede, mejor un personaje de mujer que ellos dos. Chucky es completo, es un actor, es un comediante, es lo máximo, cuando yo ligué con Chucky, que ligamos, ya la gente dijo, pues ya, ahí, 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 le dimos para abajo a los árabes, a los chinitos, cuando entramos a televisión, eran los rostendos, cuando presentamos por televisión, era como si fuera el Majinbe, que iba a presentarse, era martes, y estaba yendo el estudio, y cuando uno salía para la calle, digo, fresco, pero es que somos famosos y no lo sabemos, tú sabes que existió también, Navidad para el Pueblo, que ahora hacía Adriano Rodríguez, en el Estadio Olímpico, y lo hacía en Santiago, y cuando nosotros, nos presentaban ahí con mucha orquesta, cuando nosotros llegaban, era con policía para entrar, se iba abajo, se iba abajo, ¿tú te acuerdas al primer sketch que montaste, la primera parodia que montaste con Chucky? Sí, ahí fue en Tito Capuzano, que hicimos los borrachitos, hicimos varias fonomímicas, de gaita, hicimos de simondía, y después hicimos los rostendos, que se llama trompetilla, el gol, y los chistes de corte hablado, que era muy difícil hacer una mímica hablada, y nosotros dos mirábamos eso, tú sabes, profesionalmente. ¿Cómo ustedes montaban eso? Cuando tú, y ahorita tú hacías énfasis, que le preguntaron que dónde eran ustedes, la inspiración de este cubano, ustedes ensayaban, ¿cómo montaron ese show? Bueno, la historia... Además ser único, porque aquí nadie hacía eso. No, tú sabes, uno tenía dos casetes, se usaba delante de dos caseteras, una casetera con doble casete, y ahí hacía uno los cortes, yo preparaba los temas, eso lo daba Chucky, lo ensayaba, digo, Chucky vamos a hacer esto, Chucky no es excelente, una vez son aprendidas, porque es un altita, y cuando hacían esos temas, la gente ya, eso era, la gente esperando en los sitios, lleno, y si no. ¿Tú llegaste a conocer a ese cubano, a Rosendo Rosel? No, no, no lo conocía. ¿Y cómo tú lo consumías? ¿Por video, televisión? Yo compré los discos de él, en musical, en El Conde, tenía su LP, en esa época si tenía LP, yo iba a buscarlo ahí, y ahí hacía el montaje, digo, mira que chulo esto, hablado, y ahí. ¿Y dónde ustedes grababan eso, las voces, esas cosas? Había, sí, había plato, y hacía, yo preparaba lo que hacían, con los discos, con el LP, y después ahí ya, lo pasaba Rick, que se usaba Rick, en esa época. Pero tú tenías un estudio para eso. No, en la casa, doble casetera, y un plato, eso no existía nada de eso, no, no existía, después fue que la cosa fue cambiada. Y llegaron a vender, ustedes sus producciones, sus cintas, y sus cosas, ¿no? No, los piratearon, la Duarte, ahí, los rompieron, sí, hicimos, llegamos a hacer VHS, libro. ¿Y llegaron a hacer dinero con eso? Nosotros, con los shows, con la venta. ¿Con la venta de los materiales? No, no, no. Los piratas acabaron. Sí, pero nos hicimos famosos. En esa época, no, el dinero venía por los shows. Hablemos del tiempo de Caribe Show. Caribe Show fue... ¿Cuánto tiempo duraron? Ustedes fueron... ¿Ya Chucky entró ahí, a Caribe Show? Sí, ya estábamos en los fijos, estábamos en los fijos, todos los martes también, martes o miércoles, era así. Chucky no estaba todavía en la opción, Chucky estaba fijo, con un sueldito, nos daban un sueldito, Adriana Rodríguez. Sí, ¿cuánto le pagaban? 800 dólares, 800 pesos, perdón, 800 pesos. ¿Mensual? Sí, mensual. Pero no estaba mal en los 80. No, estaba no bien, eso nos ayudaba, bastante. ¿Y los shows que hacían también? Eso sí. ¿Cuánto se cobraba, Juni, por un show nocturno, en ese tiempo? En esa época, yo no sé si, no recuerdo, te digo la verdad, pero era, se sentía bien, se sentía bien. ¿Ustedes vivían con eso? Sí. ¿O sobrevivían? No, vivían con eso, porque estábamos en otro momento, era un itinerario. Ya no había Caribe y Show, cuando ustedes van a la opción de las 12, la opción de las 12 empieza a 91, por ahí, y cómo se ve el tránsito, y cómo le cambia el boom, que fue Circuito Independencia, luego Telemicro, lo que impactó en la cultura de los 90, y cómo se tradujo en el éxito de ustedes. Ahí fue el Telemicro, fue el que comenzó también, continuó la fama de nosotros. Después llegó Miguel Cépedes, que Chucky lo habló, para que lo metieran ahí, y ahí Miguel Cépedes, mira quién es Miguel Cépedes ahora, gracias a Dios, y te digo que la historia mía larga, yo, hay muchos comediantes, que yo le agradezco mucho, a Pachuco le agradezco mucho. Cuenta Pachuco, nuestro Pachuco, de aquí de esta plataforma. Pachuco le agradezco mucho, él, ayudó a irme para Estados Unidos. Espérate, todavía no nos vayamos a Estados Unidos, no nos podemos ir, vamos a hablar de Pachuco, de Estados Unidos ahora. Genara, ¿por qué es importante la inclusión de Genara, el aspecto cómico, de ser una persona pequeña? Cuando tú dices, cuando Genara entró, ¿qué pasó? Genara entró con, fue un choc para buscar a Genara, para su pueblo, no quería a su hermana, pero su papá se apareció allá, su papá, en Jaibón Laguna Salada, y habló con nosotros, ahí vamos a presentarla, cuando presentamos a Genara a un chin, nos quedamos con ella, ahí va para televisión, mi padre era un popurrí rápido, porque ella no tenía, era picadita, no tenía, la gente pensaba que era un varón, y cuando digo, yo ese es el toque con Genara, comenzó a hacer popurrí, entre el pleito de mujeres, y ahí ya, bueno Genara, ya tú estás con nosotros, y ahí comenzamos a tirar una fotografía, entonces vamos a montarte algo. ¿Y quién escribía esas cosas? Nosotros mismos montábamos, yo que me decía, esta canción va aquí, está aquí, vamos a poner, cambia esta por esta, esta, y hacíamos el corte ahí, cuando salía ese popurrí, la gente decía, y esto, Dios mío, porque era cosa moderna que hacíamos, un tema estaba pegado, lo agarrábamos, y lo montábamos, y en Telemicro le pagaban, en la opción de las 12. No, en Telemicro no pagaban. Sí, verdad, que en ese tiempo no le pagaban a nadie. no había, después que comenzó Telemicro, la independencia, ahí fue que comenzaron los sueldos, grandes y todo, pues ahí uno estaba en esa época. Entonces, después de este gran momento, de los hermanos Rosendo, yo tengo aquí en mi nota, que estuvo, además de la enana Genara, que es un hombre artístico, no es despectivo, en Inita Bares, Niño Rivera, y Rafelito, ¿esos son antes o después de Chucky? Después de Chucky, yo soy como el frío valga del humor. Ahí comencé ya con Niño Rivera, en Nueva York. Entonces, vámonos para Nueva York. Sí. ¿Por qué se va Junis Rosendo, los hermanos Rosendo, acabando en ese tiempo? Porque eso era como un gusto que daba, eso era, de todo lo bueno que se hizo, ¿verdad? En ese humor de los 90, de Telemicro, pero ustedes eran algo especial, como tú bien dices, muy esperado. ¿Por qué te vas? Hubo conflicto con Chucky, ya tú sabes, ahí no nos pusimos bien de acuerdo con lo que estaba pasando, de lo que es la entrada del dinero. Yo dije, pasa siempre el conflicto, tú sabes, entonces yo, Chucky salió, yo hice un par de temas con Genara, y yo decidí irme para Nueva York. Ya Nueva York estaba, esos comediantes por allá. Pero tú tenías visa de, de trabajo, de turista. Yo me fui ilegal, tan linda, yo me fui con los papeles de mi hermano, en esa época se parecían bastante a uno, y pasé, cuando pasé, ahí me quedé ilegal, allá hice mi vida, ahí conseguí una pareja, nos casamos, hizo mis papeles, hice mis papeles, ahí me quedé allá haciendo show, con Niño Rivera, después salió Niño con su grupo, me dejó, después yo busqué a Niño, me reforzó, me reforzó los Rosendo. Y es allá a la fábrica de conservas. Y fíjate que cuando llegué a Pensacola, ahí me colé. ¿Pero por qué te vas, Juni? Cuando tú decides irte, Nueva York siempre es como una salida, cuando uno tiene un desazón económico. Me había acorralado, ¿por qué? Porque el dúo que combinaba era con Chucky, entonces a verme solo, con Genara, ya no iba a ser lo mismo. Porque Chucky tenía la ventaja que ya tenía conocimiento para irse a la opción, tenía ya todo preparado, tú sabes. Y ahí yo dije, ya yo me voy. Y cuando me fui ahí, busqué a Niño Rivera. ¿Y tú no hacías más nada que eso aquí, económicamente? Económicamente. ¿El show era lo que tú hacías? Sí, porque era un itinerario fuerte. ¿Y no te acuerdas cuánto cobraba al final ya? No recuerdo si era 1.500 pesos dominicanos. Pero se vivía bien. Sí, se rendía en esa época, el dinero valía mucho, pero tú sabes los pueblos grandes que uno recorría. Era una semana un pueblo que andábamos, pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, pegados. ¿Y cómo era la vida juvenil, la vida amorosa, los tragos? Porque si tú estabas en cada, todos los días en un pueblo diferente, cuéntame cómo era. No supe controlarme, te digo la verdad. No supe. Es decir, no supe manejar la fama. Yo tengo cinco hijos, ya de mujeres diferentes. ¿Los cinco? Sí. Nunca lo oí darle cariñito, crecer así, tú sabes, porque no supe, y el dinero lo conseguía, pero se me iba rápido. Y aprendí muchas cosas contra él. Mira, después que me fui a Nueva York, como tú dices, ahí hice todo el club, toda la discoteca, toda la cosa. Porque tú tenías un nombre pegado y tenías todo tu repertorio. Sí. Y me fui con eso para allá y ahí ya hice el nombre de los Estados Unidos. Un nombre, como si fuera Santo Domingo, todos los restaurantes con nosotros, los Rosendos. Y ahí decoteca de contraparte con la horqueta y los Rosendos para arriba y para abajo. Y ahí hicimos un nombre, los Ateragua, Nueva York. ¿Cuál es el sitio más grande donde ustedes se han presentado? Estoy 84. Ahí fue que Lina Hidalgo nos dio mucha oportunidad. Después de comenzar los restaurantes de clase como tu casa de restaurante, ahí nos presentábamos con los grandes, con Antonio Río, de contraparte con Cuquín y Boruga. Hicimos un nombre ahí muy querido. ¿Y te fue bien con él, con Niños Rivera? ¿Te sentiste igual que con Chucky? ¿Fue otra etapa diferente? Niños Rivera es muy bueno, sí, pero no igual que Chucky. Porque cuando tú quieras un nombre, ya es muy difícil. Pero vamos a hacer un retorno, vamos a hacer algo, un show especial con Chucky, un reencuentro. Eso nunca se ha programado. Se me acaba de ocurrir. Sería bueno, sí, y Genara. ¿Y Genara está ahí? Está ahí, está ahí. ¿Tú te imaginas? Sí. El cómic está ahí abajo, vamos a montar eso. Vamos a tener que hacer algo con Chucky, la gente me está pidiendo porque la gente nos pide voy a llegar a un recuerdo. Es que tú lo estás contando, Auri, yo lo estoy viviendo otra vez ese tiempo. ¿Estamos todos aquí? Sí, de verdad. ¿Vamos a hacerlo? Yo extraño lo que yo hago, lo que hacía, porque ya no lo hago, yo me quité. Vamos a llegar ahí a que te quitaste. Estamos en Nueva York, estamos con Niño Rivera, lo de Ninita Bares, ¿es allá en Nueva York? Con Ninita Bares, yo hice mucho en el club y decidimos venir a Santo Domingo a hacer gira. Los Rosendo Internacionales, los Rosendo Internacionales, con Niní, excelente, un tremendo artista ese, alto, combinado o no bien. Y ahí, ya él también decidió salir porque se dedicó a Nelson de la Rosa, el chiquitito. Sí. Comenzó a hacer gira con él y ahí se despegó. Y Genara, ¿no volvió a estar contigo en ese tiempo? Genara siempre ha sido fiel, esa está siempre. Llega Chucky, Chucky llega a Nueva York, me llama, porque tuve un problema de un comentario que hizo con los chinitos. Él lo contó aquí. Sí. Él lo contó. Él contó eso. Tuvo que salir allá, yo estaba solo, agarré a Chucky y ahí comenzamos, el reencuentro, ay Dios mío, el reencuentro con Chucky. Tú sabes. Ahí picamos, ya Chucky dice, me tengo que ir porque hay un proyecto en la opción. en la opción de la 12. Yo dije, está bien y ahí quedó todo. Entonces, en ese tiempo que has estado en Nueva York, ¿te fuiste en qué año? Yo me fui como en el 90 para Nueva York. Los 90 y algo. 90 y algo, 90 y algo. Ahí. 90 y 92. Pegado aquí en la opción de las 12. Me fui para allá. ¿Y has vivido allá todo el tiempo de hacer los shows o has tenido que hacer otros trabajos? Yo hacía show, pero ya tenía que hacer otro trabajo. Yo allá comencé a limpiar farmacias de madrugada. Eso era un trabajo fuerte. Comencé a limpiar oficinas en compañía y a veces hacía mi picoteo, mi show. A veces. Entonces, cuando aprovechábamos, yo llegué a marchar Villalona y dije, vamos para España, para Europa. Hice una girita por allá. Excelente. Y después la cosa fue cambiando. Tú sabes, el panorama de los ambientes y todo. Y dije, bueno, yo voy a tener que hacer otra cosa. Trabajaba, pero hacía varios picoteos. La gente me decía, mi show, me daba la puerta, yo la montaba. Y aparte de la fonomímica, ¿tú tienes show de chistes? O sea, ¿en qué consiste el show? Porque quizás ya el tiempo de la fonomímica fue cambiando de los 90 hasta donde estamos, ¿verdad? Ya la fonomímica para nosotros era como un opening, pero cuando estábamos en el escenario ya era tal comedy. Monólogo y chiste y la gente lo disfrutaba. Muchas preguntas que tenía combinación con Chucky y ahí hicimos la química. Igualmente con Nini, con Miguel Rivera. que actualizaron el show. En esa época, sí, ya era una, un opening era una fonomímica y finalizaron con una fonomímica. de Genara. Genara en el medio bailando, Chucky se cambiaba y ahí veníamos y finalizábamos con una fonomímica. ¿Cómo te diste cuenta que fue cambiando el ambiente? Como dice el libro de Quién se ha llevado mi queso, que las cosas cambian. Cuando tú dices, ya voy a tener que hacer otra cosa. Bueno, cuando yo venía a Santo Domingo a hacer show, yo iba para los pueblos, pero las cosas ya, cuando llegó la pandemia, las cosas hubo cayendo un poco y ahí comenzó lo que es tal comedy y los muchachos, Carlos, esto, y estaban actualizados haciendo las cosas que la gente le estaba gustando porque el público se dividió. El público comenzó a consumir otro ambiente de presentación. y dije, bueno, ya no el público está en la calle, el público clásico se quitó. Están ahora nueva generación que los restaurantes y los sitios lo que piden un DJ ahora. Digo, oye, pero la cosa ha cambiado. Los conviviantes iban a hacer giras, yo se las montaba en Nueva York. Iba Miguel con Remo, yo le montaba la gira allá, pues ya yo estaba y tenía todos los contactos y decidí, dije, bueno, ponerme a hacer otra cosa y me puse a tasear. Cuando me puse a tasear, digo, oh, pero esto está diferente. Pues yo tenía miedo a tasear, porque, ah, que rocendo, taseando, que esto, digo, pues eso no me va a demigrar a mí. Entonces, pero cuando comencé a trabajar, sentí que la cosa estaba cambiando en mí, económicamente, digo, ¿por qué? Porque sentí que trabajando, yo me ganaba el dinero en 45 minutos, pero se me iba, rápido. Se me iba porque lo disfrutaba en el mismo pueblo y daba y no pensaba bien, pero cuando uno se gana el dinero trabajando, ahí la cosa cambia la vida. ¿Sudado? Sí, ahí me cambió la vida y comencé, mi vida cambió en forma, ya en lo económico, gracias a Dios. Entonces, cuando tú tomas el trabajo de taxear serio y el tema de limpiar oficina y farmacia, estamos hablando de cuántos años para acá. Bueno, yo, yo, yo hacía trabajito, decía Cho, porque en Estados Unidos que pagas tase, pero no reportaba con los rocendos, picaba con los rocendos, pero hacía mi trabajito en compañía, limpiando, limpiando oficinas. No, te digo la verdad, no recuerdo, no recuerdo, porque también hice una gira con Serraniche, Serraniche, cuando salió Memo Doni, le decían a Serraniche que había una persona que podía hacer ese papel. O con las mariposas originales, ¿tuviste un tiempo con las mariposas? Sí, tuve un tiempo con él, entonces ahí él vio conmigo, de bueno, vamos a montar y me fui para Puerto Rico. Pero qué chulo que el grupo que fue tu inspiración tú pudieras trabajar con él. Y yo lo decía en Puerto Rico, wow, yo no puedo creerlo que yo estoy con este ícono del humor, con Serraniche, wow, y la gente de Puerto Rico cuando vio a este dominicano, dijiste muchacho, ¿no te lo conseguiste? Eso era risa. Él me dejaba solo a mí en el escenario y él vivía, la gente disfrutaba, el puertorriqueño como me... Destornillado de las risas. Sí, dice, ¿dónde tú estás este muchacho? ¿Dónde es? ¿Cómo te llegó esa convicción de hacer trabajo formal? ¿Te esforzó la necesidad? Tú dices, cuando empecé a trabajar, a taxiar, tenía miedo que dijeran, ¿cómo es ese combate del artista, de la persona famosa teniendo que hacer trabajos regulares? ¿Cómo fue ese momento? Sí, para mí fue duro porque yo extrañaba lo que yo hacía, es decir, eso fue una vida mía, la forma mínima, el ambiente, hacer reír el público, esa era mi vida, verme así, taseando, pero después yo dije, pero como quiera, mi vida está cambiando, porque te forma, ya tú formas, tienes tu apartamento, pagas tu tase, te hace ya, tú sabes, más compromiso y también, económicamente, mucho mejor, porque, o sea, te va mejor taxiando que cuando hacía show de humor, sí, porque los show, ya no era en la época que nosotros pegados que hacían los show todos los días, ya los show llegaban, era una semana, dos show, un show, pero cuando ya tú hacía dos show, ya tú debías todo, y después hay que buscar algo fijo, entonces cuando Chucky, Chucky tenía su sueldo fijo, yo no, yo no, porque mi show era de nightclub, no de televisión, Chucky trató, y para chulir los muchachos de hablar, mira, Rosendo, hay que traerlo para acá, porque él tiene muchas ideas, escribe y hay algo, y no pude penetrar a ese programa, no pude llegar. O sea, tú nunca tuviste un sueldo fijo en Telemicro. No, 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 ellos trataron a los muchachos, algunos, tú sabes, hablaron ahí, pero era muy difícil. ¿Tú sientes que no encajaba ahí, ciertamente? Yo podía, porque yo, era diferente a lo que yo y Chucky hacían, es decir, eran unos dudos, que si nosotros estuvieramos ahí, fueran los Remo y Miguel, porque cuando esos Remo y Miguel no estaban así, hacían comedia, pero nosotros éramos el dúo de historia. Es decir, era para ser Remo y Miguel, pero la división, el Chucky, ahí yo me fui, las cosas, tú sabes. ¿Cómo entra Pachuco, que tú dices que le agradece en tu vida, en el tiempo de Nueva York? Oh, sí, porque yo comencé a hacer show solo, con una que era mi esposa, porque salió, Niño Rivera salió, para formar lo dinámico, la gaviota, y yo me quedé solo, entonces ahí llegó Pachuco, y ahí Pachuco, te digo, la agradezco muchísimo, y hacía corte conmigo, hacía el gol, calcajada, que a él le gustaba eso, y ahí, ya salió, salió Pachuco, y formó lo Pachuco, eran tres que bailaban, y esto, pero, excelente, yo he sido la escuela de los dúos. Sí, de verdad que sí, mire, qué bueno que tú, nos das la oportunidad, de traerte en esta serie, del humor de los 90, que, te buscamos mucho, en el tiempo que la estábamos haciendo, porque ciertamente, tienes esa, tienes ese mérito, de ser el dominicano, que empezó, con este tema, de lo de fono mímica, que se usa ahora en TikTok, porque lo que la gente hace en TikTok, le monta voces, a video, es lo que ustedes hacían, es por medio a nosotros, así me dicen, oye, pero mira, están haciendo lo que tú haces en TikTok, digo, yo, qué es lo que es eso, mira, ahí comienza a mirar, mira qué bien lo hacen, pero sácate una cuenta de TikTok, yo tengo un proyecto, para actualizarme, con una gran artista que hay, con mediana, un humorista, es Mercy Rodriguez, yo voy a hacer algo, un canal con ella, para hacer ya algo diferente, porque no puedo salir, ahora tengo un nuevo rostro, con barba, para dejar los bigoticos negros, con el sombrero, a la ancha, ya, para salir con algo diferente, algo actualizado. Cuando tú dijiste ahorita, bueno, porque lo que yo hacía antes, porque ya me retiré, ¿hay un punto de retiro, que tú tomaste la decisión, de no hacerlo más, o porque tú estás en esta etapa, con trabajos, ya, de otro tipo, ¿cómo se define eso, ya no lo hago más? No, yo no, no sé que me ibas a retirar, yo me desaparecí, también así, y me concentré, en Boston, donde te quieren demasiado, en Boston, donde te quieren, voy para Boston, voy para Boston, me concentré, ahí comencé a trabajar, y ahí comencé, me paraba en supermercado, a recoger la gente, que salían con sus funditas, ahí llegó la pandemia, ahí comencé, y comenzó Uber, a trabajar, no existía Lyft, cuando eso, y yo tenía miedo, porque no sabía usar la aplicación de Uber, el primer día que usé la aplicación de Uber, dejé como cinco gente votar, sin recogerla, sí, sin recogerla, y digo, wow, llamé a un amigo mío, explícame bien, qué tengo que hacer con esto, cuando yo aprendí a hacer eso, wow, increíble, increíble, lo que es la vocación, entender el deseo, y ahí yo comencé bien, ahí comencé a hacer las dos aplicaciones, Lyft y Uber, me votaron en Uber, porque una americana dijo, yo estaba andando por teléfono, y me quedé con Lyft, con esa compañía, y ya tengo cinco años con Lyft, y tenía cuatro con Uber, y ahí fue que ya, me superé un poco, o sea, que estamos hablando, estamos en el 2023, que eso es como en el 2017, 18, por ahí, que tú empiezas con eso, yo, yo hasta ciudadano me hice, yo me hice ciudadano sin saber hablar inglés, alguien me dijo a mí, cuando tú tengas ciudadano, tú vayas, te embotellas todo, como tú sabes, y ves la época de, de, que hay elecciones, que ellos, a tu mundo lo pasan, y cuando yo voy, que me toca el inspector, me dice, follow me, que lo siga, en el 15, y yo seguí derecho, porque no sabía inglés, y él esperándome así, en el 15, y yo, ya, ya estoy preso, comenzando, ya estoy preso, y me sentó ahí, y comenzó, a preguntarme cosas de Nueva York, porque yo vivía en Nueva York, y ahí comencé ahí, ¿en inglés? ¿eh? ¿en inglés? En inglés, y yo, y yo como me embotellé, el puente de Washington Week, el primer presidente, el gobernador de allá, y ahí, caí bien, me dice, me dice, ok, va a salir de mí, me dice, ok, ciudadano, y cuando yo viajo, que voy a migración, ellos me dicen, americano, tantos años, no hablo inglés, para el cuartico, y te meten para el cuartico, no, se quedan con dudas, pero cuando yo chequeé a mi mamá, y mi papá, y esto, y me dicen, ¿por qué no hablo inglés? Me dicen, yo digo inglés, I don't know, pero nunca te has preocupado, Juni, por estudiar inglés, tú te cerraste, porque hay gente que cree que no puede aprender inglés, así mismo fue, pero tú puede aprender todavía, así fue la mente mía, que no podía, y se me quedó así, que no podía, la gente, pero, porque ya tú tienes más de 30 años allá, sí, tengo como 30 años, oye, yo comencé en APA estudiando, inglés, y nunca pude, tuve que salir, nunca me entró ese idioma, cuando tú llegaste allá a Nueva York, ¿con quién te quedaste al principio? Cuando llegué, ¿quién te recibió? Mi hermano, en un cuartico, cuando yo llegué, y el primer día, en un cuartico, pam, pam, me tiraron, 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 me tiró, y digo yo, bueno, que esta gente, creen que nosotros le hemos quitado a su costumbre, los que están ahí, los que viven aquí, ay Dios mío, así que me reciben. ¿Y los clientes de qué? De venta, en esa época, cuando yo llegué, era mucho, mucha cosa de droga, en esa época. ¿A Washington High llegaste? Sí, en esa época era fuerte, era el que dominaba la droga ahí, que tenía todas las cosas. ¿Y cómo te adaptaste a esa, en un vecindario así, que te recibieron a plomo? Sí, después él habló con los muchachos, los que tienen su punto, ese es mi hermano, él vino de paseo, esto, y ahí ya, tranquilo, me cuidaban esto, y yo, ya se ha hecho, iba con mi voltico, y ellos sabían que yo vivía con mi hermano, y ahí ya comenzó la historia. ¿Qué fue lo más difícil, Juni, de esos primeros años, sin hablar inglés, adaptarte, llegar así, sin ninguna proporción, porque te fuiste, por una situación que tuviste aquí, no fue un proyecto pensado? Cuando llegué, la gente me estaba reconociendo, en la calle, y me dice, mira, allí está Niño Rivera, vendiendo, vendiendo medicina, en esa época, eso era ilegal, porque el niño vendía medicina, calladito. ¿Medicina de qué tipo? Medicina médica, eso era prohibido venderlo. Ok, pastilla y cosas. Pastilla, sí. ¿De aquí? No, de allá. De allá. Sí, que no tenía un seguro, no la conseguía, el niño la conseguía, y la vendía, y ahí yo lo busqué, hicimos, ahí ya hicimos, comenzamos a viajar. ¿Y él era humorista, Niño Rivera? Sí, él tenía, él tenía, lo dinámico que bailaban, y se fue ilegal para allá, se quedó, y ahí yo lo busqué, ahí hicimos ya el nombre, ahí fue que salió después, cuando nos formamos un tiempo, hicimos todo en el club, después llegó Chucky, con el problema que le pasó. En los 90 era muy común, que se fuera la gente ilegal, que se fuera la gente y se quedaron. En esa época sí, la gente se iba, aquí decía machete, te cambiaban la foto, ese pasaporte no tenía muchas cosas, muchas cosas nuevas ahora que hay, te cambiaban la foto, tú te ibas y te maquillabas como la gente, como que te cambiaban todo. siempre trabajaste, Junio, hubo un tiempo allá que pasaste situaciones de escasez, en esos primeros años. No, yo trabajé siempre, los restaurantes me dieron mucha oportunidad, todos los restaurantes de Nueva York, y los negocios. Lo que tú botabas a los cuartos, así como tú lo ganabas, lo botabas. Ah, sí, nunca tuve nada. Digo, pero contra tanto tiempo, yo no tuve nada, ¿qué pasó con mi vida? Pero entonces... ¿Y no tuviste pareja en ese tiempo formal? No, la que me hizo los papeles, también nos separamos, y ahí yo me fui, me fui para Boston, después de que me fui de Nueva York, me dejé de ella, me fui para Boston. Boston ahí fue que yo como, a buscar trabajo en Sili Matre, donde hacen cama. Ahí comencé yo a trabajar, en la área del chequeo, pero no sabía, porque la cama me pasaba muy rápido, y me caía en la línea, ahora no tengo experiencia. Después me pusieron a llenar los furgones, y digo, ¡guau! Y después a despegar los sprints, que llegan paquetes, viene una máquina, la máquina va a despegar, ¡guau! y salen estos sprints, así. Y yo todo, bueno, hasta que dije, bueno, ya no, no puedo seguir esto, ¿no? Y ahí comencé a hacer los shows en Boston, al pasitito, ahí llegó Chucky, hice reencuentro con Chucky. O sea, que cogiste tu luchita también de trabajo, de trabajo regular. En Boston. ¿Se podría decir, Juni, que esta es la etapa más estable de tu vida, esta etapa donde tú, básicamente, se estás haciendo de chofer de libre? Sí, gracias a Dios, no sabía, no sabía que yo iba a llegar hasta así, y dije, ¡guau! porque yo no hice esto antes, uno se dice, tú sabes, pero no es que, pero no fue que hice esto antes, no, es que yo no supe administrarme al principio, porque estábamos nosotros pegados, ganando mucho dinero, Europa, Boston, Nueva York, Santo Domingo, mucho dinero estábamos ganando. ¿Cuál es el mayor dinero que tuviste junto, así de gira o de algo en particular? En euros. No sé, en general. Bueno, yo 3 mil, 4 mil euros en España cuando yo iba, Holanda, ahí van a Holanda, ahí 1,500 euros por show. ¡Guau! Sí, no había nada, no había urbano, no existía nada de eso, era el humor. Cuando venía una gente de Santo Domingo a Europa, nueve horas en un avión, era la gente lo que podía verte, porque el dominicano te esperaba, pero ahora todo ha cambiado. Sí. Y ahora cuando tú dices que, ¿por qué no hiciste esto antes? Tú dices, tengo mi apartamento, o sea, ¿cómo es tu vida ahora a nivel de estabilidad, de organización? ¿Tienes pareja ahora? No tengo pareja ahora. Yo creo que por eso que te están rindiendo. No, tuve una pareja muy buena, por 10 años, la conocí en Italia, ella hizo un tiempo conmigo en Boston, y el destino nos separó, porque ella vino con sus niños chiquitos, entonces decidió quedarse conmigo en Boston, pero los niños iban a perder la ciudadanía italiana. El papá de los niños habló con ella, le dijo, mira, se van a quedar aquí en Boston, ilegal, y la cosa, van a perder ciudadanía italiana. Ella habló conmigo llorando mucho, lloramos los dos, le dije, vete con los niños, porque cuando yo esté grande, después te van a coger mala voluntad, van a decir que tú lo dejaste por un hombre, pero con esa mujer yo diré 10 años. Esa mujer vendió conmigo ropa, en Boston, trabajó en salón de belleza, y estaba ahí, y comenzamos con una cama de aire, en un apartamento, ahí que se sabe, que era una tremenda mujer, hicimos un hogar rápido, los niños en la escuela y todo, y ahí. Pero vete para Italia. No, porque en Italia el idioma es difícil, el trabajo es muy difícil, guiar es muy difícil, porque el guiar son estándar, entonces perder todo, perder la ciudadanía mía, perder todo, que yo ayudo aquí, yo soy el motor de la familia. Aquí. Sí, yo ayudo a mi familia, yo no como el cuento con mi familia. ¿Y quiénes son tu familia aquí? ¿Quiénes te quedan? Mi mamá, tenemos ahí gracias a Dios, ya está viejita, mis hermanos, sí, mi papá murió, y yo soy el motor de ellos, yo trabajo mucho, y la gente me dice, ¿por qué trabajas tanto? Los siete días, digo, porque yo así mato mi soledad, pero me ha puesto para mí, me puse, yo nunca he tenido nada, tú sabes, ahora tengo un apartamento, que para rentarlo a la gente que viene de fuera, vivo con... ¿A quién? Sí, lo hice. ¡Ey! ¡Qué bueno! Amueblado para la gente que viene de fuera, tenga un lugar, que venga por una semana, lo que pasa es ir trabajando, soy ciudadano, y te organizaste allá, me organizé allá, vivo cómodo, y ayudo a tu familia, qué bonito. Tengo mi apartamento allá, mi apartamento con dos cuartos, tengo dos rumen, en mi apartamento, para yo ir más suave, truqueado, tú sabes cómo es, yo buscársela, sí, para poder viajar bien para acá, y todo, sí, y aquí ya, gracias a Dios, es decir, la vida me dio muchas cosas, hay gente que pasa lo que yo pasé, y cogen vicio, se desesperan, yo no tengo un dúo, no estoy haciendo nada, no sé, aquí esto, y entro en cosas, incluso cuando yo llegué, fue la época de que había mucho, mucho, mucho bacano, como decimos nosotros, y me decían, Rosendo, ¿cuánto tú ganas haciendo show? Yo les decía, todo depende, me dan 500 dólares, 700 dólares, pero ven a trabajar conmigo, que yo, yo te pago más, y yo decía, no, yo le decía, no, dame lo mejor para comprar un traje, y a ellos les gustaba eso, a lo bacano de Nueva York, y me decía, pasa por el bloque, me decían, y me dice, ahí está Rosendo, y me mandaban dinero, para comprar un traje, porque les gustaba la forma a nosotros, que nunca nos gustó lo malo, yo quizás. que te llegaron a ofrecer, para trabajar en el mundo, de lo de libre, de lo de libre, o estar en una escalera parado, esperando así, ¿no está oyendo? Es increíble. Tiempo duro eso de Nueva York, tiempo duro fue. O sea, una oferta que tú podías ser millonario. Sí, y nunca, nosotros nunca entramos, por eso, gracias a Dios, tenemos la puerta abierta, en los Estados Unidos, nunca, y hay muchos, que están, no están con nosotros, que están muertos, porque se armaron tiroteos, están presos, ellos han muerto, y nada, y así fue la vida, nunca hice lo malo, por eso fue que me hice ciudadano, estaba limpio, no me desesperé, de que por dinero, pero yo seguí así, haciendo mi trabajo. Qué bueno, qué bueno, entonces vamos a hablar ahora, ya que estamos sanos, espérate, tenemos apartamento aquí, tenemos apartamento allá, estamos sanos, gracias a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer con Chucky? No el reencuentro, con Chucky y Genara, tenemos que inventar algo, en esta plataforma, de Al Tanto TV, con los hermanos Rosendo, originales. Eso tiene que ser grande, porque todavía no se ha hecho, no están esperando, quieren un reencuentro, vamos a hacerlo, todos los recursos que tú necesites, a nivel de estudio, de cámaras, ustedes ponen las ideas del talento, y nosotros ponemos todo lo que hay aquí, que bien, hecho está, dime ahora, déjame decirte de Genara, cuando Genara hacía los shows, con nosotros en Nueva York, hacían mucho ateragua, ateragua hacían, ateragua es que después de la biblioteca, cierran y van a los, cuando Genara se le va a bailar, a mí me la va a apurar con Genara, ¿por qué? porque la gente le ponía mucho dinero, y le ponía dinero con, 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 con cosas, ¿cómo se llama? Cosa blanca esta, ¿con, con qué? ¿enrolladito? Sí, digo Genara, pero ya tenemos un kilo, yo le he contado, sacaba el dinero a Genara, y veía todo ese embollito, que le ponían a los muchachos, esa, esa época era, esa época de muchas cosas, y le ponían así, ya voy a Genara, mira, ya tenemos un kilo aquí, o sea, que tú estuviste muy cerca de la, y el ron, ¿nunca fuiste por el alcohol tampoco? No, no, nunca, wow, Dios te guardó, porque los 80 y los 90, lo que salieron, lo que se salvaron, fueron pocos, mira, en la discoteca, cuando nosotros nos cambiábamos en la discoteca, incluso cuando, siempre entraba una gente como medio raro, con los ojos así, y me decía, siempre entraba, y decía, Rosendo, ¿tú quieres hueler? Y yo dije, no, déjame terminar de cambiarnos, es decir, me invitaban a hacer otra cosa. Había mucha oferta, ¿y qué tú crees que te, ¿qué te protegió? ¿Tu formación familiar, el compromiso con tu madre, o simplemente no te apetecía? La formación familiar, en familia nunca nada, hemos estado siempre en línea, nunca. Y ellos esperaban de ti. Sí, igualmente, tampoco ni Chucky, Chucky también ofrecieron, también, Chucky ahí, con su trabajito, con sus cosas, siempre decente. Y yo pienso que los comediantes, esencialmente, nunca han sido de ahí, algunos, que tuvieron su momento con el alcohol, como Felipeña, la tata, un saludo para él. Y algunos merengueros se fueron también. Sí, si no, los merengueros, lastimosamente. Y músicos, cayeron en ese mundo, pero comediantes, los humoristas son sanos. sanos. Yo llegué a ese público, el público de esa época, me quería muchísimo. Es decir, nos regalaban. Te quería preguntar de la vestimenta, que tú le decías a los tigres bacanos de Nueva York, mejor regálame un traje. Tú siempre has tenido una manera muy, de hecho, estás muy elegante. Gracias, vamos a ver el amplio, Diego. Muy elegante. O sea, tu forma de vestir, e inspiración de ese primer rosendo que tuviste, es algo que va contigo. ¿Por qué ese estilo? Bueno, ese fue el estilo que creamos, la vestimenta, ese estilo con el sombrero, con el traje, eso fue lo que llegamos a televisión. Y ese baile particular que hacíamos, esos bailes, les llamaba mucho la atención con los temas, y wow, pero como ellos hacen esos cortes, y ese baile, entonces la gente comenzó a hacer grupos, aquí en Santo Domingo, a imitarnos. Y eso se vea lindo, eso es lindo. Yo me veo en YouTube a veces, digo, ay, pues eso soy yo. No, pero mantienes buena forma todavía. Sí, sí. La verdad, Yuni, que te felicito, te agradezco por contarnos tu historia. Yo quisiera aprovecharte para mandar un mensaje a toda la gente trabajadora, linda, que nos ve en Boston, en Nueva York, en todos los Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, esos sueños que muchos dejaron, muchos se los llevaron en una maleta, que han tenido que hacer otros trabajos, que como tú dijiste, esto no me va a denigrar a mí, que todos puedan seguir adelante. Dale tú ese mensaje que tú lo viviste, de ser un artista famoso, a estar contando colchones, a manejar, a limpiar una oficina. Primera vez que cuento esto. La gente me veía, pero no sabía mi historia, hasta que llegaste tú. Gracias. Entonces la primera que sabe que cuento, nunca he contado lo que me pasó, lo que yo hice, lo que me pasó. Andando con Genara en la calle, famoso así, la gente me decía, ¿y qué fue abusador? No, yo no, tranquilo, es que yo era mujeriego, estoy dejando a las mujeres poco a poco. Oye, con Genara mucho. Porque creían que Genara era tu pareja. Era mujer mía, sí, ando con ella para buscar los precios bajos. Pero la gente disfrutaba, porque era con mi hermana, es decir, mi hermana, mi paño de lágrimas, era Genara, todo una vida. Y yo andaba con ella para arriba y para abajo con Genara. Hablando del paño de lágrimas y de personas pequeñas, ¿y los hijos? Al final lo buscaste, aunque al principio no. ¿Cómo ha sido la relación con esos cinco hijos? Sí, bien. ¿Están aquí, están allá? No, están aquí y algunos están fuera. Yo tuve fuera también hijos, también. Oh. Sí, sí, yo tuve. ¿En tres o cinco? En los cinco. Tengo tres grandes, están aquí, pero tengo una en Oklahoma y tengo una en Tampa Bay, que esa es la reina. La chiquita. Esa es la más chiquita. ¿Y cuántos años tiene esa? Diecisiete tiene esa ya. O sea, que tú hiciste una producción nacional e internacional. Sí, internacional. Tengo dos varones, ya grandísimos. ¿Que le puede hacer sus papeles? Porque tú eres ciudadano, no le interesa. Las dos, las dos chiquitas están en Estados Unidos. a los que están aquí. Ya son adultos. A mí me dijeron, pero es muy difícil, dura demasiado. Pero la hembra, esa viaja, porque ella, ella es una profesional. Qué bien. Esa se preparó. Tengo uno que vive en Brooklyn, ese ya se pudo ir, se casó. Y tengo uno que está aquí, vaya en los triples. Ese es el único. ¿Salió a ti? No, pero cogió ese mundo. Y dije, bueno, lo aconsejé. Y digo, eso no es trabajo. Búscate algo, porque yo aprendí. Oye, mira, yo hacía show, mira. Búscate algo fijo. ¿Oíste, Raymond? Esa cuerería, eso no deja. Gracias, Juni. Gracias por contarnos tu historia. Dile un mensaje a la gente que nos ve en Boston, en Nueva York, en todas partes. Esos dominicanos que se han ido, que están pasando un momento difícil ahora, lo bien que tú te sientes, de tu estabilidad laboral, como pasarte tu proceso depreciando ofertas, como dicen, ofertas indecentes. Indecentes. Dile un mensaje tú. Bueno, ¿qué le digo, familia? Yo soy un ejemplo de vivir. Casi todo el mundo conoce mi historia. Y si ustedes pudieran llegar a hacer lo que yo hice, no todo el dinero se coge. Cuando usted trabaja, ahí usted va a ver dinero que usted le estaba ofreciendo antes. Usted lo consigue rápido, cuando trabaja honestamente. Fájese. No, no, no se desencante porque la gente diga esto. No, no. Haga la cosa al paso que todo llega. Todo llega. Mire, primero que tiene que hacer, no, no estapar tantas botellas, Nueva York. Estapando botellas. No cambia de carro. Tanto. Primero, arrópese como usted pueda. Y cuando usted tenga lo de usted, ya es diferente, porque usted va a tener ya un lugar donde vivir. Yo creo que usted tiene el, 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 Ejemplo y se le quiere muchas gracias a ti también. Gracias, a ti también. Dios te bendiga. Amén. Gracias por esa linda historia de vida que nos ha contado. Amén. Gracias.